¿Y qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí LoidenMetal y estamos una vez más en Minecraft junto a Dani. ¿Qué pasa Dani? ¿Qué tal? ¡Ey! Aquí estamos. Y estamos por primera vez en Egg Wars, en la pantalla de huevo esta que vaya, lo hemos probado antes, pero para ver cómo era más que nada hemos entrado. Pero vaya, ha sido un caos, no tenemos ni idea. Sabemos que tenemos que construirnos nuestra armadura, pero poco más. Y destruir el huevo de los otros equipos. Sí, sí, pero tendréis que dejar en los comentarios ahora cuando veáis las marcadas que hacemos, pues ¿qué nos recomendáis? Las estrategias se siguen más que nada, porque hay como una especie de fábrica, ¿no? De oro y de... Sí, lo que yo no he visto en la partida de antes que hemos echado es el huevo. Ahora me tendrás que decir... El huevo yo lo he visto y no lo han destrozado, menos tú me he visto. ¿Dónde está el huevo? ¿Se ve desde aquí? No. Creo que no se ve desde aquí. ¡Nuestro huevo! Vale, yo creo que la clave es mejorarla rápido, ¿no? ¿No? La esa. Aunque te gastes las primeras de hierro, mejora. Yo creo que la clave va a llegar al medio. ¡Uro, uro, 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 uro! ¡Yup! Vale, esta era de 6. Mejoramos. Cuando llegue a 20, mejoro esta. Para ponernos a tope con Iron. Vamos, 4 más. Yo no sé, chicos, ya os digo. No sé si estoy haciendo esto bien o no. O es mejor hacer otra cosa. Claro, pero... Lo que hay. Vale. La siguiente es 20 de golpe. Hostia, esto hace falta 10. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, aquí no era. Aquí no era. Vale, y hemos visto que podemos hacernos armas, pero un poco más, ¿no? No sé. Y armadura. Yo me estoy haciendo aquí una armadura... Bueno. Esta nivel 2 también. ¿Ya mejoro las minas de hierro? Las dos. Yo mejoro las de aquí abajo. 20 de oro, hombre. No me ha gastado 20 de oro aquí. Hostia, nuestro compañero está llegando al centro. ¿Sí? ¿Dios, qué bueno? Que está ahí a tope el tío. A ver, vamos a hacernos una espadita. Uf. Vale, quiero la de hierro. Así que voy a esperar a conseguir el oro necesario. Pues vamos a mejorarla por 10 de oro. Que va a ser mejor para el equipo. Vale, la de oro ya pilla oro cada 3,5 segundos. Está bastante bien. Aquí hay una... Madre mía, ya sé lo que hay en el centro, amigo. ¿Qué hay? En el centro hay generadores, pero más poderosos. O sea, generadores y de diamantes. Hostia. Pues me voy a hacer la espada esta fuerte, que me quedan muy poco. Me quedan 5 y voy para allá. Voy para allá a liarla. Nuestro huevo, ¿quién lo está defendiendo? Es que yo no sé ni dónde está nuestro huevo, tío. Está detrás. Está detrás. ¿Hay algo que se tenga que mejorar con diamantes? Yo tengo 4 diamantes. ¡Socula! Ay, cuesta 5, no me jodas. ¡Cabrón! Pues tienes que ir a por otro. Tienes que ser el héroe. Vale. Pongo aquí esto y nos traemos una espadita. Bien. Armadura. ¿Qué armadura me ofrece? Buen hombre. Mira, mira. Ya tenemos generador de diamantes. Oh, de lujo. A 5 segundos. ¡Eh! ¿Qué semana pelea de estos, tú? No jodas. Están ahí. Mira, mira al otro lado. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Sí, hombre, chaval. Ayúdale, ayúdale. ¿Tienes espada buena tú? No. Lo crujimos. Tú quédate ahí defendiendo eso. ¡Hora de mis tierras! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me estás calando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese? Dios, ese tío es bueno, ¿eh? ¡Diud! ¡Uh! ¿Quién sabe dónde está nuestro huevo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Pero lo sabe mejor que yo? Ese tío no es la primera vez que ha jugado esto. ¡Eh, qué cabrón! No, no lo ha destruido, ¿no? ¡Qué cabrón! Mira, le he matado, pero creo que estamos fuera de... ¿Ya hemos perdido? Ponía una X. Pero vamos a seguir jugando por los Loles. Sí, sí. Pero no voy a... ¡Ah! Vale. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí dentro. ¡Qué cabrón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me está tapeando el cabrón este! Vale, vale. Bueno, pues menos más que me ha tapiado porque tengo... Ahora que el nuestro este no se ha cogido nada. Vale, no pasa nada. Vamos a vaciar esto, a romper esto. Si es que se puede. Es que tengo medio corazón, tío. A mí me han matado. O sea, estoy tan tapiado adentro. Yo me he quedado fuera. Lo he matado, lo he matado. ¡Ay, no! Te están tapeando, Luis. Te están enterrando vivo. Es que necesito comida, tío. A ver, ¿dónde está? A ver si te encuentro. Mira, estás en el lado. Te están tapeando. Esto... Aquí hay que decidir una estrategia poderosísima, ¿eh? ¿Dónde está, Luis? Aquí. ¡Vamos, vamos! Vale, vale. Yo no sé si hemos perdido, si no. Pero bueno, yo sigo aquí, por ahora. Sí, sí. A ver. Vale, voy a hacerme un casco de malla. Y un pecho de malla. Y me lo pongo aquí. Van a ganar los... Los rositas, creo yo. Que han gobernado el centro. Eso es lo que tú te crees. Pero cuando me trae, me ponga yo allá de espadazo. A ver. Vale, ahora unos pantalones. Creo que cuando eliminan más de dos, ya... Quedan fuera. Porque si te fijas, el azul ya no sale ni... Es verdad, ya ni salimos ahí. ¿Sempre? Ah, no, pero si nosotros somos rojos. Es verdad. Nosotros somos rojos, hombre. Y yo estaba buscando en el azul. Es que antes, la partida antes éramos el azul. Y también nos han dado la paliza... Vamos. Finísimo. Sí, 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 sí. Hemos ganado. Es verdad. El nuestro tenemos ahí uno que no tiene ni armadura ni nada. Solo está debajo del diamante. Es verdad. Es el Diego. La upgradeable del diamante. Ese es el que más sabe de todo, ya verás. Me lo pongo aquí a pillar un pico. Por tenerlo. Que me gusta a mí tenerlo. Voy a ir a pelearme. Que ya me he cansado. Venga. Yo te guío. Yo soy tus ojos. Mira, pues ahí... Nada más llegas, te vas a encontrar un tío cagando al diamante. Que está ahí. Ves, empújale, empújale, empújale. No sé yo si va a ser la mejor idea, pero... No, porque ahí está toda su familia, Lois. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, qué cobarde! Mira, ponte ahí a cagar un poco. Tengo que escondido. Mira, yo te aviso si vienen de ese lado. Te va uno que va full equip. Te van dos. ¿Dos? Dos. Mira, mira, empújale, empújale. ¡Eh, mira! Está cagado, está cagado, hombre. Está cagado. Ahí mandas tú, tío. Ese es tu territorio. ¿A qué lo está, pío? ¿Qué va, qué va, qué va? Toma otro recoleto este, lo he hecho yo de aquí. Esto es una justa. ¿Eh? Buena, buena, buena. Lo he tirado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya es todo uno menos. Venga, otro, otro. Ahí está. ¡Vamos, equipo rojo! Que está resucitando. ¿Cómo que está resucitando? Eh, que se me ha dado otro lag, tío. No, 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 no. Pa' acá, cabrón. Cuidado, cuidado. Estás liado, estás columpiado. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que están resucitando? ¿Eso se puede hacer? Están resucitando. Están resucitando ahí, creo, ¿no? ¿Cuántos del equipo estos están? Si tú has matado a dos, están resucitando. ¿Cómo resucitan? Madre mía, chicos, tenéis que explicarnos demasiadas cosas, me parece a mí. Madre mía. Sí, 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 el Peter Pan este. Mira, mira, es que se tira el resucitado. Watermelon, da ahí. Y mira, ahí está. You. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que podáis explicarnos las cosas que no entendemos, porque la verdad es que nos hemos quedado flipando. El juego tiene muy buena pinta, pero vaya, por ahora no sabemos mucho. Así que nada, esperamos leer vuestros comentarios, a ver qué tal. Y nada, Dani, un placer, como siempre, tenerte aquí. Venga, hasta luego, Luis. Venga, hasta el próximo vídeo. Chao.